Ladies and gentlemen welcome back bienvenidos otra vez aquí al Lucha Manga aquí en el LVI Show y para la lucha estelar tenemos a Undertaker contra Roman Reigns que va a tener a Dean Ambrose en su esquina. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando entre este rival, entre Undertaker y Roman Reigns. 299 pounds, The Undertaker. You can feel the intensity level inside the arena rising. Such thought goes into a Superstar Venture as we're with us here tonight. avilvvvv ? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Roman Reigns with Dean Ambro. Gracias por ver el video. Oh, here comes Daniel Bryan. También. Parece que Undertaker piensa que viene a apoyarlo. Así que cada uno tiene a alguien en la esquina. Vamos a ver qué va a pasar en esta lucha. Y ahora se hizo más interesante teniendo a Daniel Bryan en la esquina de Undertaker. Pero está casi al lado de Dean Ambro. Tremendo suplex. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tremendo contraataque. Mira esto. Reverso otra vez. Oh. No sé si Daniel Bryan viene a ayudarlo. No sé si Daniel Bryan viene a ayudarlo. O. O. No sé si. O. 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 El lado del ring. Ahora quedan ellos dos solos dentro del ring. Esto se ha puesto interesante señoras y señores. Elite Belly Slam. Treméndola Charme, de parte de, Roman Reigns. y contraataca y Andertaker logra tirar a Roman Reigns fuera del ring otra vez ahí Gordy entra, Andertaker sabe ahí lo tiene toma ahí contraataca Roman Reigns y otra vez con la lanza 1, 2, 3, gana Roman Reigns increíble lucha esta noche señoras y señores ahí está Roman Reigns celebrando su victoria contra el Andertaker vamos a ver este no es el final porque tenemos a legendario mascarado que quiere luchar contra John Cena la lucha de revancha para el titulo de lucha manga pero quiero decirles que en dos semanas tendremos el Hell in a Cell pay per view y si Dios permite continuaremos con la nueva temporada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!